ahora vamos con rocío sánchez azuara que tenemos una muy buena noticia para ella y es que la audiencia de su programa acércate rocío en imagen televisión ha crecido pues de manera sorpresiva porque pues de la noche a la mañana casi alcanza 600 mil espectadores y anda en cuanto en 300 y cachito duplico sí y sobre todo se está acercando a mimir contigo acércate a mimir exactamente se está acercando a mimir y todo esto tiene que ver pues yo creo que con una reestructuración que seguramente le están haciendo en el contenido a rocío yo no la he vuelto a ver pero algo está pasando algo están haciendo bien que el viernes tuvieron 600 mil espectadores y esto es un muy buen número porque el mini tiene 620 mil o estás a 20 mil a 30 mil personas de llegarle estás a nada de alcanzar a tu competencia porque si hay conductoras buenas en conducción la supera todos los días no el kilometraje habla por sí solo en la pantalla lo que pasa es que mimi es como muy bueno el programa pues es como muy actual ayer tuvo a lucía méndez antier y eso que tiene de actual pues desde que le sacó sus siete clásicos con quien anduvo que anduvo con bar o sea me estás diciendo que algo pasó ahorita con tus cables no sé qué pasó pero lucía méndez es la onda y siempre está al día no se queda en el pasado ya tiene su programa en en este en el youtube tú a frida sofía le gusta estar al día y ves el programa con lucía méndez y se ve fresca con su minifaldita se ve lo que no ves por ejemplo en otros en el programa de rocíos no sé no lo he visto pero muy acartonada la cosa no pues sí y tiene temas que si los de hexatlón que si le laureano brizuela también bien moderno la nota pero es que saca cosas interesantes de lo que pasó en el de lo que pasó en el baño en la cárcel que si se le cayó el jabón que si no que bueno ya sabes pero no será muy buena conductora pero le arropan con muy buenos contenidos dicen aquí la mimi es muy barco barco aquí dice que todos son compas pues quién sabe que la mente fue el amor de vida de mickey dice paco rivera oye que hay pelea porque la mente dice fui el amor de la vida de mickey y luego sale alejandra avalos y dice mickey nunca me superó entonces ya no sé a cuál le confuso alejandra avalos a ver tengo todo excepto a ti el libro dice que la fría como el fría como el viento era para la mente era dedicada a la mente pero tiene una canción de por favor señora y usted está muy grande para mí no se ofenda no sería esa para lucía méndez tiene una canción así no me acuerdo cómo se llama y en ese momento no creo que le quisiera decir señora a lo mejor después ilusivamente ya andaban cuando ya cumplió 18 dijo bueno no sé quién sabe bueno total de que hay pleito entre estas dos mujeres porque las dos quieren el comodiche comodiche quieren al comodiche entonces pues miren yo digo a como a como se ve ahorita mickey ya para que se lo pelean en buena onda pero se pelean lo que fue pues es un trofeo haber estado con mickey o un premio un parte del currículum con alguien es un trofeo haber apostarse con alguien pues con miguel yo creo que todas las que lo dicen como dice como dice como alejandra avalos dice que fue el amor de su vida aunque hay un hombre busca una mujer por favor señora se llama la canción dice lidia fm a ya ves quisiera para la mente eso para aquí cuéntanos el chisme bueno no ahorita te voy a algo que nos dijeron que aquí lo dijimos pero no lo dijimos y yo te voy a ver ahorita más adelante porque estaba faltan dos frida estribero dice a mí me gusta más rocío que mimi pero ninguna la veo en la tele prefiero ver la repetición en sus envíos o buscar otra cosa que ver gracias frida qué bonito gracias oigan descontrol en el chat descontrol en los me gusta y las reacciones en facebook porque más adelante en exclusiva sabrán ustedes si se va o no mónica noguera desde primera mano la exclusiva la tenemos aquí por si fuera poco también hablaremos de frida que se quiere quitar el apellido y televisa y sus famosos salen a defender a enrique guzmán ah